Oigan, vamos ahora con, hablando de salidas de televisoras, pues hoy se publica que Paola Rojas, esta conductora de Televisa hasta el día de hoy, y que salió del aire hace muy poco, ¿no? Hace unos meses la sacaron del aire para meter a Genaro Lozano. Genaro Lozano. Genaro Lozano, ¿no? Es a las ocho. En la noche sí lo miraba, pero pues tan tempranito, ¿no? Que fue tóxica la relación, dice Marlene. Ah, sí, la de Carlos y Vanessa. Este, entonces no me encanta, fíjate. Y creo que estoy igual que muchos. ¿Pero qué es lo que no te gusta? Como su ritmo al conducir ahí, como que lo veo lento. Como que tú necesitas a alguien que te despierte en las mañanas, es lo primero que ves. ¿Sabes qué? Me acuerdo de aquella película donde tú dejando hablarle en tu personaje. Así siento a Genaro y mira que, pues bueno. Pero. No, sí, pues lo que sea de cada quien. Es inteligente. Daniel de Iturbide y Paola, pues pura adrenalina, puro este. Es que Paola es muy buena. Paola Rojas es muy buena conductora, la verdad. A lo mejor se desvela y por eso llega así. Pues algo, algo le pasa. Este, no, no, no me encanta. Y a la audiencia tampoco, porque estaban diciendo que Paola tenía alrededor de 800 mil espectadores. Y este Genaro tiene 600 mil. Paola se movía por todo el estudio. Ahora estaba aquí, ahora transmito desde acá, ahora no sé qué pantalla, ahora parada, ahora sentada. No paraba en todo el programa. Es simpática, es muy simpática. Es como, es como un híbrido entre el entretenimiento y las noticias. O sea, es, lo hace muy bien, como que fusiona esas dos partes de ella y lo hace muy bien. Entonces, a mí sí me falta Paola. Total que la audiencia no ha ido tan bien. Bien, y ahorita, pues, TV Azteca ya la valoró. Al Televisa no valorarla, TV Azteca le echa el ojo. Ya ves que vienen cambios en la, en Azteca Noticias. Y, pues, dicen que le están haciendo una propuesta muy fuerte económicamente hablando de tres millones de pesos. No sé si los tres millones son cada cuándo, pero, pues, hablan de tres millones. Hablan de una cantidad fuerte económica, una negociación que se está dando, que en Televisa ya se enteraron y están, están, este, pegando el grito en el cielo, como dicen. O sea, los de Televisa están enojados. Ahora yo digo, pues, ni, ni comes ni dejas comer, porque la sacaste del aire. No le diste otro espacio, padre, porque realmente no había justificación de, de renovar tanto noticieros de la mañana, ¿no? Y ahora, que Azteca la quiere, te enojas. Es que si se va a Azteca también va a dejar en netas divinas. Sí, serían dos programas. Serían dos programas. Bueno, en uno, porque en el otro ya no está. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí, pues dejarían netas que lo hace también muy bien, ¿no? Pero, pues, ahí son cinco. Yo digo que, ay, Paola, sí, tú tómalo, tú tómalo. Está buena la cantidad y, además, te mereces un espacio diario, ¿no? También había rumores de que Lolita Ayala también se la querían llevar a Azteca. También a, a, a mi Loli, a mi Lolita Ayala. Y, ahí no, pero, pues, ahí no trascendió el, tanto como lo de Paola, bueno. Entonces, lo de Paola, dicen que la propuesta es muy seria. Es una propuesta muy buena que tiene en la mesa por parte de Televisión Azteca. TV Azteca quiere a Paola Rojas en sus filas por, eh, una muy buena cantidad y un buen espacio, ¿no? Que tampoco le gusta el que quedó en la noche, bueno, no les gusta nada. Ahora, Selly está de flojera. Enrique Acevedo. Y también bajó la audiencia. También le bajó la audiencia. De la tía Rosa. La tía Rosa andaba siempre en 2.7 o hasta 3 millones. Y yo he visto que Enrique no sube de 2.2. Ni entrevistando a Shakira. Uy, esa entrevista le fue súper mal. No le fue bien. Lo criticaron muchísimo. ¿Por qué? Dijeron que la entrevista era muy mala. ¿En serio? Ajá. Esa entrevista no le, no le sumó, ¿eh? A él no le sumó nada. Ups. Ajá. Es que a mí se me hizo prematuro. O sea, cuando cambiaron, por ejemplo, con López Dóriga. Bueno, pues tampoco yo lo aplaudí, la verdad, porque a mí Joaquín López Dóriga me parece que es muy bueno. Pero decías, bueno, pues porque llevan muchos años. Renovarse. Ajá. Pero pues aquí estamos hablando de cuántos, 5 o 6 llevaba Denise. Ay, no era tanto. Sí, eran poquitos. A mí no se me hace tanto. Y además era muy funcional. Y Denise es muy buena, Denise Merker. Yo tampoco entendí por qué la sacaron ni a Paola ni a Daniel Diturbide. No entendí. Yo no entendí. Hay cosas. Yo digo que ahí, sabes que en esas decisiones, no sé por qué presiento, fueron de esas decisiones que se han tomado en la fusión Televisa-Univisión. O sea, siento que esas son las decisiones que se han tomado. Por eso se quisieron traer a Enrique. Sí, pero Genaro no es famoso en Estados Unidos. Pues no. Entonces yo no sé a quién se le ocurrió. Porque, a ver, si yo me estoy dando cuenta que su ritmo es lento en el noticiero, pues yo creo que todo, por algo la audiencia está hablando y ha perdido 200.000 espectadores en estos meses. No sé, Rick. No sé, Rick. Bueno, oye, la encuesta. La encuesta dice, ¿crees que Patty Chapoy regaña a Bisoño por sus fotos con el nuevo novio? El 58% dice que sí y el 42% dice que no. Más de 1.500 votos. Ahorita vamos a hablar de ese tema porque está bien, bien chavosho. Está muy chavosho, Jesús. Ahorita hablamos de ese tema. Oigan, vamos con Carlos Cuevas y Aida Cuevas, los hermanos peleados. Llevan años peleándose. Y según lo que dice TV Notas, pues resulta que hay una demanda de por medio de Carlos contra Aida, ¿no? Este, él la demanda por daño moral. La demandó por daño, por daño moral. Y este, pues es que sí es muy fuerte lo que Aida dijo en Ventaneando, ¿no? Esto de... Que le pegaba a sus padres. Lo de pegarle a sus padres. Carlos le pegaba a sus padres, según Aida. A mí me parece que sí es un daño moral muy fuerte. O sea, decir que le pegabas a adultos mayores, que además eran tus padres, está muy cañón. Y además sin mostrar ninguna prueba, ¿no? O sea, ni fotos, ni audios, ni nada. Nomás porque... Nomás porque ahora sí mi palabra contra la tuya, ¿no? Eso está muy cañón. Bueno, entonces, pues dicen que Carlos, pues él dice yo, yo no me voy a dejar. Y es una demanda de 20 millones de pesos. O sea, es muchísimo dinero el que está de por medio. Él está pidiendo 21 millones de pesos por el daño moral. Porque además lo dijo en la televisión abierta. En el programa de Farándula. Y pues también la nota, dicen que Aida sigue siendo la misma Aida de siempre. Entiéndase, pues una mujer complicada de carácter, con estos como desajustes o como que una inestabilidad. A veces Carlos. O sea, ella a veces está de buenas y a veces está de malas. Entonces dicen que así sigue. Y te acuerdas que también todo empezó por una pequeña discusión en familia de algo de los hijos, ¿no? Algo con lo de los hijos. Allí empieza toda la discusión que se traspasa a la televisión. Llega aventaneando. Y pues aventaneando, obviamente, se convierten en team Aida Cuevas. Le dan espacio. A Carlos no le dan espacio. Le dan espacio solo a Aida. Y Aida hace esta declaración que le puede costar muchísimo dinero. Veinte millones de pesos. Por daño moral. Fueron veinte sesiones con el psicólogo y cada una costó un millón de pesos. No, es que Carlos tiene razón. O sea, no sé si es la cantidad que merece. Pero Carlos tiene razón de que sí ya te siembra la duda como espectador. O sea, tú estás viendo ventaneando. Y va Aida, llora, ¿no? Una señora que ahí la pantalla se ve frágil. Y va y dice, es que esto hizo mi hermano. Pues tú le crees un poco. Y luego la papacha Pati Chapoy y le dices eso. Exacto. Y Aida, yo te creo. Maldito. Maldito. Y él es un cantante que vive de qué? De su buen nombre. De su imagen, claro. Y de su imagen. Es cierto, Pati Chapoy no dijo eso. Vive de su buen nombre, Carlos. Entonces, además de su talento. Porque es un gran cantante. Es un gran cantante, la verdad. Este, con una trayectoria espectacular. Pero, evidentemente, yo creo que tiene razón él en esto. No sé si en pedir tanto dinero, no lo sé. Eso cada quien lo decidirá. Pero, pues sí, yo creo que es muy fuerte la historia. Así va. Así va. Dime cuántos me gusta llevamos. Llevamos 662 con el que le acabo de dar yo. ¿Y por qué sigue Paola Rojas en la pantalla? En la mía, por lo menos. No sé. Está, se volvió loco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué te pasó? Oye, pues bueno. Den me gusta, por favor. Preferir, preferir. Y compártelo. 662 likes. Ahí está. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué fue eso, Jesús? Que hoy se cumplen 20 años de la muerte de Resortes, dice la princesita Susy. Cuatro años de la muerte de Alberto Cortés. Y tres años de la muerte de Luis Eduardo Aute. Ay, mamachita. Ay, mamachita. Sí, resortes, ¿no? Resortes. Ajá. Cornelio, reina de galán de Verónica Castro en películas. Lo que hay que hacer para comer, dice Carlos Martínez. Bueno, porque pues era cantante. Era muy famoso. Era famosísimo y cantaba como Los Ángeles, el señor. ¿Cuál cantaba? Pues no me la sé, Alex, pero cantaba bonito. Lo he oído, no, tampoco soy fan. La nube. Te caíste de la nube que andabas. Exacto. Te andan buscando a Paola teniendo a Ana María Lomelí, dice Tete. Bueno, pero una cara nueva es lo que iba a decir. Me caí de la nube que andaba. Oye, qué rolón, ¿no? Me caí de la nube que andaba. Es buenísima, es buenísima. Oye, vamos ahora con Shakira. Shakira y Shakira, te van a regañar. Ay, la princesa Susy, ¿verdad? Que no es José José. Oye, no, este, Shakira, resulta que este, Laura Bozzo la defiende. Oye, que da risa porque en las redes, pues es que las redes siempre contesta a la gente como, pues como le da la gana, ¿no? Como, como, sí, pues hay democracia. Pues sí, es muy democrático el asunto. Entonces, ya ves que ella dijo que se sentía orgullosamente latinoamericana. Y entonces alguien le contestó a Shakira. Alguien le dice, sí, pero te fuiste a vivir a Estados Unidos. Y a España. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. Nunca vive en Latinoamérica. Este, y ahora hasta la, este, no sé qué de, de, de Florida, le mandó un mensaje ahí en Twitter diciéndole bienvenida. ¿Quién? Para que no te salpique y que no sé qué. Laura Bozzo. No, alguien del gobierno de Florida. Ah, de Florida. Le dio el recibimiento. Es que ya todo mundo se quiere colgar de, de Shakira porque es la persona más viral del año, ¿no? O sea, su canción fue lo más viral de, de lo que va del año. Rompió récord y todo mundo quiere un pedazo de pastel. Y tú sabes que Laura Bozzo es bastante oportunista. Entonces ella siempre se anda colgando de los temas mediáticos, ¿no? En este caso se cuelga del tema, este, y, eh, apoya a Shakira y se va contra la suegra. Se va contra la suegra Laura Bozzo. Este, ¿qué dices tú? Bueno, pero, pues mi Laurita Bozzo, así que digas tú que cómo es defensora de las mujeres. Pues pregúntale a Ivonne Montero cómo le fue. Tenemos otros datos, ¿no? Y a Natalia. Y a Natalia Alcocer. A Natalia Alcocer le fue horrible. Y a Daniela Navarro y eso que le, que le hacía sus, sus pancakes, ¿no? Y le guardaba su Nutella y todo. Y cuando, cuando menos se lo esperaba mi Daniela Navarro, Laura Bozzo le dijo cosas espantosas, ¿no? Bueno, el caso es que se colgó de Shakira. ¿Y qué le dijo? Anda en changuis, anda en changuis colgada. Defendiéndola y atacando a la suegra de Shakira. Oye, que decían que el suegro fue el que la despojó, ¿qué? Que la sacó de la casa. ¿Cómo? Eso dijeron, que por eso pelo gallo tan rápido. No tenía pensado irse tan de repente a Miami, pero pues como se quedó sin casa. Es lo que dicen, pues tuvo que ahuecar rapidito y vámonos. Pero yo nunca entiendo a esos suegros o al ex marido, etcétera. Que no se dan cuenta que estaban, están los nietos de por medio. Están los hijos de Shakira de por medio. Es decir, o sea, te puedes odiar a la mujer, pero ¿y los hijos? ¿Y los nietos? Ah, exacto. Porque también los estás despojando. Y también les estás cambiando su rutina. Pero es que se habla de cosas muy feas, ¿no? Se hablan de casi golpes, ¿no? Entre Shakira y la suegra, ¿no? Sí. Que en algún momento hubo una discusión en la casa y iba a haber golpes. Eso, se hablan de cosas muy fuertes. No solo de la infidelidad de Piqué. Sí, 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 sí.